Para cada persona que ha perdido un ser querido, sabemos que va en nuestro pensamiento, que está en nuestro pensamiento y está en nuestro corazón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Rocha. Soy la octava de ocho hermanos. Nací en Tijuana. Mi familia es originaria de Guadalajara, Jalisco. He perdido cuatro seres queridos de los más cercanos, que son mis padres y dos de mis hermanos. Aunque no fue mucho tiempo el que disfruté con mis padres, tengo muchas memorias y recuerdos bonitos de ellos. Recuerdo de él cuando era pequeña, que yo le pedí ayuda para alguna tarea. Él estaba siempre ahí, sobre todo en la tarea de historia, que me hipnotizaba, me emocionaba, se me hacía tan interesante todo como él lo hacía, como lo platicaba, como lo contaba. De mis hermanos recuerdo esos días en los que los miraba cantar. La parte alegre de ellos. Para mí eso es muy bonito, tener esos recuerdos de ellos. Los momentos que paso en familia, con mis hermanos, con mis sobrinos. En esos momentos es cuando siento presente a mis hermanos, a mis padres. Siento esa vibra que están cerca de nosotros, que nos están viendo. Le diría a mi madre que para mí ella es y será la mujer más importante que hubo en mi vida. Con su fortaleza, con su bondad y con mucho amor. Me hubiera gustado disfrutarla más. Es bonito saber que hay un día especial para honrar su memoria, rezar por su alma, ir al panteón donde descansan, a llevarles flores, ir a platicar con ellos. Creo en Dios y sé que cada ser querido está en un lugar mejor.